Este programa, además de ayudar la economía familiar, se garantiza la alimentación y el buen desarrollo de las familias más vulnerables. Queremos que nuestra niñez niolaredense tenga una mejor calidad de vida, así como una seguridad alimenticia para su buen desarrollo y crecimiento. El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno da este beneficio para todas y todos, con programas reforzados y desarrollados de forma transparente y destinados a quienes verdaderamente lo necesitan. Estamos trabajando en conjunto al gobierno federal, estatal y gobierno municipal para el bienestar de todos ustedes, con mayores recursos que se traducen en este tipo de programas. A través de la Secretaría de Bienestar, estamos impulsando acciones y programas, que su principal objetivo es mejorar de manera inmediata la calidad de vida de todos los niolaredenses, de todos ustedes, y lo estamos logrando. Seguimos trabajando de forma permanente en el eje de bienestar para darle a todas las familias lo más importante, un apoyo a la alimentación que asegura lo más básico, comida en la mesa para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!